Pastor de la Iglesia Bautista rompe estatua de la Virgen de Guadalupe y causa controversia. Por medio de redes sociales fue difundido el video del pastor Kevin T. Wine de la secta llamada Iglesia Bautista Fundamental Montesión, puesto que causó controversia al destrozar con un hacha la estatua de la Virgen María y una figura de la Santa Muerte. El pastor destruyó figuras consideradas símbolos sagrados y el acto ha generado indignación en el país, ya que la Virgen María es considerada la patrona de México. El escándalo religioso del pastor Kevin T. Wine, líder de la Iglesia Bautista Montesión de México, fue capturado en video y ha causado indignación, ya que los creyentes creen que es una falta de respeto religioso. Los hechos ocurrieron durante un evento en el estado de Tamaulipas y el pastor de la Iglesia Bautista Montesión, originaria de Estados Unidos, pero con sede en México, sorprendió hasta a sus propios seguidores luego del discurso del pastor Kevin T. Wine, ya que tomó una hacha y destruyó las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de la Santa Muerte que estaban en el escenario. El video desató críticas y fue rechazado por los fieles creyentes, además de que los asistentes del evento alentaron al pastor a continuar destruyendo los símbolos religiosos. El delirio es contagioso, el fanatismo no es bueno, eres libre de creer en lo que tú quieres, pero el respeto a las creencias de los demás es fundamental. Y respetuoso, comentaron los usuarios al ver el video. Otros señalaron que podrían romper un millón de imágenes, pero la fe nunca podrá ser destruida.